¡Listo! Pueden suceder Pues ya me pregunta Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar Uno, dos y tres Si me das solo un beso Te vas corriendo y yo no sé por qué Uno, dos y tres Si me das otro beso Me da pena este amor es fuego Yo no sé si tú me amas en serio Más te advierto que yo no juego Realizaré todos mis sueños Mis ilusiones Y olvidaré que el dolor Porque sufrí y que lloré Y que viví y que el ayer Y la soledad Será mañana o pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrán a tocarme Vendrán a tocarme Las puertas de mi corazón Y olvidaré Que el dolor Aunque sufrí Y que lloré Y que viví Y que el ayer Y la soledad Nuestro amor Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Nuestro amor Estaba solo Tan solo y soñaba Creía que todos mis sueños Estaban tan lejos De ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar Y olvidar Y olvidar Mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó Se fueron mis penas La felicidad La felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor Mi dolor La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada 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 La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Siempre Trato Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y yo no sé Y yo no sé No olvido Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Conservar ese amor Tu cara Tu corazón Te enamorará Amalo tanto De tal manera que no lo dejes vivir De tal manera que seas muy feliz Busca un amor Busca un amor Muy viva Busca un amor Busca un amor Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando Yo, mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Y error Vida Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Porque yo te seguiré amando Yo, mi amor Fue con esta canción que escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi error Vida Adiós 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 Me pides tanto Que te dé Tu libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú